Vale, miro de compartir, si no Daniel me dice si hago algo mal, pero vamos a... ¿Veis la presentación ahora? Bueno, buen día a todos, buenos días a todo el mundo y la sesión de hoy va a cargo del doctor Antoni Castro, que es el jefe de servicio de medicina interna de nuestro hospital, del hospital doctor Josep Trueta, y nos va a hablar sobre la enfermedad tromboembólica venosa. O sea, que Toni, cuando quieras. Gracias, Noemí. En primer lugar, pues agradecer a Salva esta oportunidad para poder un poco compartir un punto de vista más clínico con los radiolos de una enfermedad que nos atañe a los dos. La presentación es un poco extensa, iré rápido porque como que sé que después queda también en la web, o si alguien quiere revisarlo más a fondo, tenga la oportunidad. Pero que no quería perder la oportunidad, valga la redundancia, para comentar distintos temas que nos interesan a todos. Sin más dilación, empiezo. En cuanto a epidemiología, lo voy a pasar muy rápido porque son datos ya conocidos. Solo un poco el resumen, es decir, que la enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad que tiene una prevalencia importante. Además, es una enfermedad que puede ser grave. Tercera causa de muerte cardiovascular, después del infarto y del accidente cerebrovascular. Evidentemente, esta mortalidad está asociada a la importancia del tromboembolismo pulmonar. Es la principal causa de hipertensión arterial crónica, pulmonar crónica e insuficiencia ventricular derecha. Y también no debemos olvidar que la enfermedad venosa crónica también tiene sus consecuencias para los pacientes. Esto es un estudio hecho a nivel europeo, seis países, cuatrocientos y pico millones de habitantes. Aquí tenemos las incidencias, tanto incidencia, mortalidad y también las complicaciones posteriores, tanto asociadas a la trombosis venosa profunda como hipertensión crónica pulmonar. En cuanto a las muertes, lo que sí que quería destacar es que la mayoría de pacientes, o una parte muy importante de pacientes que mueren con tromboembolismo pulmonar, lo hacen en forma de muerte súbita, por tanto, muchas veces no llegan ni al hospital y después muchos de ellos mueren o en los primeros momentos o el diagnóstico pasa desapercibido, por tanto, mueren, se diagnostican después de la muerte. En cuanto, aquí vemos estas gráficas, este mismo estudio, la incidencia anual y la mortalidad y vemos que la incidencia ha ido aumentando. Ahora podemos comentar por qué, quizás porque detectamos más, diagnosticamos más casos y la mortalidad ha ido descendiendo poco a poco, quizás no se ha ido muy bien si por mejores técnicas de tratamiento o quizás porque se diagnostican más tromboembolismos pulmonares leves. Tampoco olvidar los costes, evidentemente, monetarios que tiene todo esto. Vamos a pasar ya al diagnóstico. En primer lugar vamos a hablar del tromboembolismo pulmonar. Recordar, yo antes le comentaba a la doctora Cañete que para nosotros la enfermedad tromboembólica venosa es lo mismo, tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, básicamente proximal. Vamos a hablar del T. Hay un dato curioso en que en los años 80 se diagnosticaba tromboembolismo pulmonar en el 50% de casos en que el clínico solicitaba pruebas diagnósticas. Y ahora, ya en el año, en nuestro ciclo, se diagnostica solo en el 5% de las pruebas solicitadas. La cual cosa quiere decir que probablemente tenemos más facilidad para solicitar y hacer pruebas y por tanto disminuir mucho en porcentaje la rentabilidad de estas pruebas. Entonces tendríamos que mirar de ajustar un poco esto. La clínica es totalmente inespecífica, por tanto puede confundirnos y el diagnóstico diferencial con muchos otros cuadros que afectan tanto a nivel torácico, respiratorio o cardiovascular. Algunos datos de electrocardiograma pueden ser útiles. Y lo que ya hace muchos años que se ha desarrollado es intentar determinar la probabilidad pretest, la probabilidad clínica, antes de solicitar una prueba de la presencia de tromboembolismo pulmonar en diversas escalas. La de Wells es la más usada, quizás la más conocida, está la de Génova, etc. Que reúne una serie de parámetros clínicos. No necesitamos ninguna prueba radiológica ni de laboratorio para obtener estas variables. Y nos puntúa la probabilidad de tromboembolismo pulmonar en distintos niveles. Básicamente la que se usa es la puntuación en dos niveles, de si el tromboembolismo es probable o es improbable. Más improbable reuniría casi las de bajo intermedio probabilidad y la probable, la alta probabilidad. Tenemos también, esto sería la probabilidad clínica, vemos aquí arriba, mediante escalas, que sería comparable al gestalt, es la probabilidad determinada por una persona experta en el tema. Pero, si a esto le añadimos otra serie de parámetros, algunos de ellos ya puede ser analítico, pero una pulsioximetría que es sencilla de realizar, si se reúnen todas estas condiciones, además de la baja probabilidad clínica, prácticamente podemos descartar el tromboembolismo pulmonar sin hacer ninguna otra prueba. El dímero de, que hablamos antes con el doctor Pedraza, el valor del dímero de, básicamente, es un valor predictivo negativo y nos permitirá, por tanto, obviar muchas pruebas, pero no nos permitirá confirmar. Hay muchas otras causas de aumento del dímero de, de los pacientes que llegan a urgencias del hospital, y, por tanto, un valor positivo del dímero de no nos da mucha información respecto al diagnóstico de enfermedad tromboembolica venosa. Sí que nos da información el dímero de negativo. ¿Qué pruebas de imagen? Pues, todos conocemos que hoy en día el estándar clínico es la angiotomografía, aunque el colestandar, evidentemente, continuaría siendo, teóricamente, la arteriografía pulmonar, que, evidentemente, usamos ya en pocas ocasiones para el diagnóstico. La angiotacta tiene una sensibilidad de especificidad elevada, por eso se ha convertido en el estándar clínico, pero no debemos olvidar que tiene hasta un 10% de imágenes subóptimas, que cuando hay imágenes subsegmentarias, el acuerdo entre observadores disminuye y que tenemos que asegurarnos una correcta opacificación de la arteria pulmonar. Algunas de las ventajas del angiotacta respecto a otras pruebas, como podría ser la propia arteriografía o la gamografía que hablamos después, es de que nos permite diagnosticar otras patologías, a nivel torácico, por ejemplo, informarnos del tamaño del trombo, y también nos permite ver signos de sobrecarga del ventículo derecho, por tanto, nos da mucha información en una única exploración, a la cual, a veces, habíamos añadido esto, es una cosa que ha pasado, entre comillas, un poco de moda, pero a veces aprovechábamos para hacer una fregotomografía, al mismo tiempo ya obteníamos más información. ¿Cuáles son los problemas? Hemos dicho que había un 10% de imágenes subóptimas, por ejemplo, mejor no está bien opacificado, y, aparte de eso, también tenemos, por otro lado, los falsos positivos, sobre todo en poblaciones de bajo riesgo, lo cual lleva a sobrediagnóstico, y a una antipoblación innecesaria con los riesgos que esto conlleva. Tenemos el riesgo de la irradiación, aunque sabemos que este riesgo es bajo, existe, por tanto, siempre que hay irradiación, esto lo sabéis mejor los compañeros radiólogos que yo, siempre que hay irradiación hay un aumento del riesgo de cáncer a lo largo de la vida, y, sobre todo, se habla de aumento del cáncer de mama a los 30 años, sobre todo en portadoras de mutaciones ya genéticas, resto disponen a tener esta patología. No hay que olvidar que cuando hacemos un angiotac que diagnosticamos un trombomolismo pulmonar, hasta un tercio de los pacientes se repite después otro tac, o un tac abdominal para ver si hay patología neopásica, etc. Por tanto, es una doble irradiación. Los otros efectos negativos o adversos ya los conocemos, reacciones anafiláticas, etc. Y también, un poco iría ligado con lo de los falsos positivos, yo sobre el diagnóstico que hay que hacer, detectamos muchos trombomolismos pulmonares subsegmentarios, en pacientes no neopásicos, que en estos casos sí que ya está claro que tienen una importancia, pero el resto de personas no está muy claro qué valor tienen. La gammagrafía es la otra técnica, la técnica clásica, ahora ha mejorado con el SPEC también, y es una técnica que sigue teniendo su papel, sobre todo porque un resultado normal de una gammagrafía excluye la presencia de un trombomolismo pulmonar. El problema es que dos tercios de las poblaciones, en los estudios ya clásicos, no son normales. Por tanto, ni excluyen ni diagnostican el trombomolismo pulmonar. Hay una serie de limitaciones técnicas que no hay que olvidar. Así como el TAC, en la mayoría de centros, hoy en día tenemos disponible 24 horas al día, la gammagrafía no. En la mayoría de centros pues tienen un horario, y además recordemos que los isótopos, como un día nos hablaba nuestro compañero de medicina nuclear, que hay que pedirlo porque hay que hacerlo sobre la marcha, básicamente. Por tanto, no hay disponibilidad siempre de tener una gammagrafía. ¿Cuáles serían las indicaciones aceptadas hoy en día? Primero, cuando el angiotac está contraindicado, bien sea por temas de alergia, nefropatías, etc. Cuando tenemos un TAC, un angiotac, que no es concluyente en pacientes con alta probabilidad clínica, calculada con esos scores que hemos dicho, y también siempre en cuenta que si la radiografía no es normal, la especificidad de la gammagrafía y su sensibilidad bajan muchísimo. Por tanto, deberíamos intentar hacerla solo si la radiografía de Torres es normal. Con todos estos datos se han creado una serie de algoritmos diagnósticos. Este sería el algoritmo. Cuando hay un choque, tenemos sospecha de hormonismo pulmonar rápidamente. A nivel de clasificación de urgencias, podemos clasificar en aquellos que llegan chocados y en los que no llegan chocados. Con lo cual, la actuación es un poco distinta. En los chocados, si no tenemos disponibilidad de hacer un TAC rápidamente, podemos hacer un ecocardiograma. Y el esquema habitual de diagnóstico de hormonismo pulmonar, pues sería, en los pacientes no chocados, sería este. Lo primero que hay que ver es una sospecha clínica. Evidentemente, hemos visto que era muy en específico, con muchos signos y síntomas pueden corresponder a un tromomismo pulmonar. Y entonces, tenemos que hacer la clasificación un poco por las escalas, como la de Wells, también podría ser Gestalt, por experiencia de explorador. Y clasificar, básicamente, los pacientes en dos grandes grupos. Aquellos en los cuales la probabilidad de la TAC es alta, con lo cual, directamente, tendríamos que obviar pedir un dímero de E. No hace falta para nada. En este caso, si la probabilidad de la TAC es alta, habría que hacer una prueba de imagen, eventualmente un TAC. Pero, si no hay disponibilidad en ese momento, se ha comprobado que es seguro anticoagular al paciente, y, por ejemplo, hacer el TAC cuando haya disponibilidad. Puede ser a la mañana siguiente o al cabo de unas horas. Puede despecularse el paciente si la probabilidad es alta. Si el TAC es positivo, evidentemente, tenemos el diagnóstico. Y, si es negativo, podemos, entonces, revisar si hay trombosis venosa profunda, etcétera. Cuando la probabilidad clínica es baja, lo primero que hacer es el dímero de E. Aquí es cuando tiene valor, porque si el dímero de E es negativo, ya descartaremos hacer más pruebas y descartamos el TAC. Tendremos que buscar otras causas de la clínica. Y esto evita un número muy importante de exploraciones por imagen, si se aplica correctamente. Por tanto, aquí en ningún momento vemos que un dímero de E positivo de entrada no lo tenemos. Aquí arriba el dímero de E no está aquí. Está aquí abajo el dímero de E. Por tanto, de entrada, un dímero de E positivo no nos da una información respecto a que tengamos que pedir o tengamos que pedir una prueba para descartar enfermedad trombólica venosa. Otro tema que nos interesa a los clínicos y que nos podéis ayudar los radiólogos es diferenciar si es un trombombólico ponar agudo o es un crónico. Tenemos pacientes, sobre todo que han tenido trombombolismos pulmonares masivos o submasivos, que al cabo de unos meses o incluso unos pocos años han desarrollado hipertensión arterial pulmonar y pueden venir con clínica que nos puede ser difícil distinguir si es un nuevo TEP o es un TEP crónico o incluso pacientes que están bien anticoagulados aunque no tengan hipertensión pulmonar y vuelven a tener una realización de la clínica. Y hay varios signos radiológicos que vosotros conoceréis mejor que yo que nos pueden ayudar. En los agudos el vaso acostuma a tener un calibre normal sabemos que hay un relleno central un defecto de relleno central del vaso si el TEP es clínicamente importante podemos ver signos de cuerpo pulmonar y agudo y podemos ver los infartos pulmonares. En cambio si es clónico veremos otra serie de signos que nos pueden ayudar. Aquí había algunos pequeños ejemplos estos son los pulmonares agudos clásicos pueden ser marginales también y aquí vemos algunos signos de trombolismos crónicos como sería calcificación dentro de la arteria pulmonar aunque sean marginales pero ya organizados por ejemplo o vasos filiformes, etc. Vamos por la trombosis venosa profunda recordad nosotros clasificamos como proximal la que afecta a las femorales evidentemente la poplítia los 3 centímetros proximales de la vena safena donde está el callado también tendemos a considerarla como proximal por tanto eso es importante y hasta la trifurcación a nivel poplítico la trifurcación de las venas de las dos tibiales y la pernea el resto las consideramos distales incluyendo las musculares y superficiales el resto de territorio de la safena y las comunicantes. El diagnóstico por la clínica también es muy específico el diagnóstico diferencial es amplio por tanto también acostumbramos a aplicar alguna escala también la propia de Wells por ejemplo o la experiencia clínica que también nos hará una clasificación similar a la que teníamos en el trombomolismo pulmonar igual como en el trombomolismo pulmonar la arteriografía pulmonar era teóricamente el bol estándar la osteografía es el bol estándar en el trombocismo no se profunda pero no, es una técnica invasiva y como todos lo sabeis en clínica nuestro estándar acostumbra a ser el codópleco y tiene una elevada sensibilidad y especificidad aunque no está carente de problemas sabeis que el signo que realmente es diagnóstico es la falta de compressibilidad después de una serie de signos indirectos que vosotros conocéis también o más como yo y sabemos que hay algunos problemas sobre todo en las distales evidentemente es una técnica técnico independiente y tenemos el problema de recurrencias aquí sí que además como que normalmente no tenemos un mapa hecho o una imagen del territorio venoso de la trombosis que hay si el paciente nos viene con una realización de la clínica que muchas veces es un síndrome post-trombótico pero no lo sabemos seguro al cabo de un tiempo es difícil distinguir un trombosis venosa profunda reciente de una antigua y hay muchos estudios hechos de la combinación de ecografía y dímero de después a partir de aquí saldrá el algoritmo que presentamos después son combinaciones es una combinación que es segura pocos pacientes que se descarta la trombosis venosa profunda tienen clínica al cabo de aquí al cabo de varios meses y además permite permite descartar un número muy importante de trombosis venosas profundas a las cuales ya no hay que antipobular ni hacer otras pruebas hay un poco de controversia no sé si vosotros la tenéis entre la ecografía por compresión sería solo de dos puntos que sería a nivel poplítio y femoral versus ecografía doppler de la pierna entera pero hay que decir que los estudios con ecografía de compresión solo en dos puntos después hacen una nueva ecografía al cabo de cinco o siete días por tanto eso es importante tenerlo en cuenta por tanto si hacemos dos puntos y repetimos los cinco o siete días sería lo mismo a nivel de seguridad y eficiencia que hacer una ecografía de entrada de pierna entera que necesita un poco más de tiempo pero una única exploración la ecografía pues sabemos que es sensible y específica evidentemente sería algo al estándar nos permite valorar las venas pélvicas y la cava inferior cosa que con el codóple no podemos a veces permite ver otras patologías y permite planificar una futura intervención si fuese el caso pero sabemos sus cons que tienen el diagnóstico con resonancia magnética no está muy desarrollado podría usarse de poca literatura pacientes con ecografías no concluyentes y cada vez existe más algún estudio para permitir distinguir aquella trombosis menos aguda de la persistente o crónica lo cual nos podría ayudar bastante a los clínicos esto viene a raíz del estudio TEIA que bueno miraba la utilidad de la de la resonancia para el diagnóstico de trombosis menos a profunda y vieron que nos permitía permitía distinguir lo que son crónicas de agudas eso algún día quizás tendríamos que mirar de ponerlo en marcha o ver si hay estudios más grandes con todo esto desarrollamos un algoritmo parecido al que sería otro metabolismo pulmonar por tanto cuando hay una alta probabilidad ya directamente pasamos a la prueba de imagen que sería el ecodopler y mientras tanto pues si no hay disponibilidad podemos anticobular de forma segura al paciente posteriormente según el resultado de este ecodopler si es positivo hacemos el diagnóstico evidentemente y si tenemos una alta probabilidad clínica pero el ecodopler no está claro o es negativo entonces aplicaríamos el tímero de E si el tímero de E es negativo pues excluimos el diagnóstico si es positivo bueno aquí hay diversas controversias en este caso se propone parar la anticolación y repetir los 6 o 8 días también puede continuar siendo anticolación y repetir los 6 o 8 días si es poco probable la trombosis no se aprofunde o tímero de ya es negativo pues de entrada descartamos el diagnóstico si es positivo pues vamos a otro lado del algoritmo ¿de acuerdo? otras cuestiones que quedan abiertas es que no se recomienda hacer un estudio de trombosis pulmonar cuando se diagnostica una trombosis menos aprofunda esto veréis que algunos compañeros probablemente dicen tienen un TVP y luego piden un TEP aunque podría estar justificado en algunos casos especiales donde hay algunas alteraciones en la placa de toras que no sabemos si son infartos pulmonares o es una neoplasia por ejemplo etcétera o si hay mucho daño miocárdico pasamos pasamos al tratamiento primero el trombosis pulmonar y esta diapositiva sería un poco el resumen el tratamiento es la anticoagulación a menos cuando hay disfunción ventricular derecha también sería anticoagulación y solo nos plantearíamos la trombosis según los estándares cuando hay estabilidad hemodinámica la severidad la podemos clasificar con varios escores también el PESI que nos distinguiría la mortalidad a los 30 días y permite un poco descartar trombomolismos pulmonares que son más leves y que pueden tratarse a domicilio y las clasificaciones de las sociedades americanas y europeas de cardiología que ya los clasifican más por mortalidad de vida directamente al propio trombomolismo en masivos en submasivos y en de bajo riesgo de mortalidad y vemos que básicamente son criterios hemodinámicos lo que nos clasifica como masivo o de alto riesgo que son la minoría de pacientes pero son los que tienen más mortalidad la sobrecarga derecha si no hay hipotensión se clasifica como submasivo esto tiene que quedar claro un poco sería esta la clasificación aunque ninguno de los esquemas disponibles todos tienen sus limitaciones y por tanto es un campo en el que vamos un poco inseguros a veces ¿cómo podemos tratar un T? pues tenemos todas estas posibilidades desde la antipolación sistémica que eso lo hacemos todos los médicos que nos dedicamos a esto la trombolisis sistémica también lo podemos hacer todos que evidentemente la trombolisis tiene sus riesgos tenemos las técnicas dirigidas ya por catéter con soporte de ecografía o no la trombectomía percutánea la embolectomía quirúrgica y los filtros de vena cava cada uno con sus beneficios y sus posibles riesgos esto sería lo que usamos en trombolisis nosotros sistémica y que dicen las guías pues las guías que usamos más los clínicos son las de la americana de médicos del tórax en los cuales la trombolisis se debería usar en pacientes hipotensos sin alto riesgo hemorrágico si hay un alto riesgo hemorrágico tendríamos que intentar evitarlo en la mayoría de pacientes sin hipotensión en principio no hay que usar la trombolisis a menos que sean pacientes que están bien anticoagulados y van deteriorándose progresivamente y tienen bajo riesgo hemorrágico deteriorándose quiere decir que tienen disfunción del ventículo derecho insuficiente respiratoria grave o necrosis miocárdica que no mejora o va empeorando a pesar de estar correctamente anticoagulados trombolisis versus trombectomía pues las guías aún lo que recomiendan es la trombolisis y además recomiendan la trombolisis sistémica sobre trombolisis dirigida por catéter podría valorarse la trombectomía dirigida por catéter con o sin trombolisis básicamente sin trombolisis y alto riesgo hemorrágico y ha fracasado trombolisis sistémica podrían hacer trombectomía mecánica y también en situaciones extremas o límite en las cuales hay un riesgo de muerte inmediata los riesgos de la trombolisis evidentemente si la química pues es el riesgo hemorrágico y la trombolisis mecánica son riesgos debido a las propias comorbididades de los pacientes recordemos que hay unas contraindicaciones absolutas y relativas para hacer trombolisis tanto sea sistémica como local y por tanto tenemos que clasificar a los pacientes en determinados grupos respecto a qué vamos a hacer vamos a hablar un poco de las terapias intervencionistas que seguramente les interesa a vosotros también más la trombectomía quirúrgica y los procedimientos dirigidos por catéter la doctora Paul ya hizo una magnífica sesión hace unos días yo solo voy a puntualizar algunas cosas que la teoría es que en el test de alto riesgo evidentemente rápidamente podríamos revertir el compromiso hemodinámico esto es la teoría en los test de riesgo intermedio que es donde habría más discusión de si usar técnicas de trombolisis o no dirigidas o no teóricamente sería para evitar el colapso que aunque no lo tenemos pues puede venir y mejorar sintomática de los pacientes y teóricamente también podríamos en la trombosis de un ser profunda reducir la carga trombótica del cual hablaremos la trombolisis dirigida por catéter ya hemos dicho que puede ser simple o asistida por ultrasonidos parece que la asistida por otros ultrasonidos favorecería la entrada del producto trombolítico dentro del trombo por su reorganización pero la verdad es que no hay ensayos randomizados comparando estas dos técnicas en la circulación pulmonar trombotomía dirigida por catéter hay varias opciones está la maceración la trombotomía reolítica que es mediante un chorro alta presión de suelo fisiológico que crea un vacío crea una aspiración o la simple mecánica con retirada del trombo y el problema es que no tenemos muchos estudios con suficiente población y de suficiente calidad como para aconsejar estas técnicas hoy en día o ver exactamente cuál es su papel el estudio mayor es el peito el estudio peito de hecho es de trombolisis sistémica y a partir de ahí se ha un poco derivado cuál sería la utilidad de la trombectomía o trombolisis local intervencionista el objetivo primario es disminuir la mortalidad porque por cualquier caso el colapso hemodinámico en los primeros 7 días y con la trombolisis sistémica esto se consigue pero el problema es que la mortalidad más allá de los 7 días no baja hay un incremento muy importante de las hemorragias intraglameables en estudios salvacionales este porcentaje aún es mayor la mortalidad a los 3 años tampoco varía y la afectación funcional a los 3 años tampoco varía con lo cual la trombolisis realmente hoy en día hay que usarla solo en aquellos casos en los que está realmente indicado vemos aquí que los números de needed to harm de sagrados mayores tomopulismos recurrentes por ejemplo bueno y los number needed to treat pues muchas veces son menores los needed to harm por lo tanto tenemos que ir con cuidado sobre todo en aquellos pacientes mayores que es fácil que tengan más riesgo hemorrágico y en los en los de riesgo intermedio lo que está claro en este meta análisis es de que es más fácil necesitamos más pacientes para beneficiar que no pacientes para perjudicar por tanto hay que ser muy cauteloso ahora de aplicar estas técnicas otros riesgos que tienen las terapias intervencionistas son las paradiarritmias el taponamiento cardíaco las roturas hemoptisis insuficiencia renal por el contraste la hemólisis en cuanto a la TVP pues el motivo del tratamiento el objetivo sería disminuir el riesgo postrombótico la flemasia cerulea dolens que podría provocar una isquemia arterial de la pierna y amará a un compañero próximamente y sería también otro objetivo evitar una embolia pulmonar que potencialmente puede ser mortal tiene sus riesgos las hemorragias el hemólisis las lesiones vasculares la embolización de coagulos debido a la misma técnica y es un metaanálisis de los cuatro ensayos más importantes en los cuales se aplica técnicas intervencionistas con trombolisis para la trombosis menosa profunda y vemos que hay un mayor riesgo sí que había un mayor beneficio en evitar síndromes postrombóticos moderados o severos a la larga pero con un mayor riesgo de hemorragias mayores ¿qué dicen las guías? pues que en principio lo que hay que usar en las trombosis menosas proximales profundas es la anticoagulación en algunos pacientes podemos valorar sobre todo si tienen trombosis nos asilios femorales técnicas intervencionistas pero no en las femorales ni en las poplites ni en las distales la guía NICE dice que la trombectomía mecánica tiene complicaciones aunque sean poco frecuentes que la evidencia que hay realmente de sus ventajas incluso en las trombosis iliofemorales agudas pues son limitadas las evidencias y por tanto solo tendría que usarse como uso compasivo o en el contexto de investigación y nunca en trombosis que solo llegan a la femoral común otro tema que quiero tocar aunque sea un poco por encima es la enfermedad trombólica menosa en embarazo porque esto también nos provoca disputas a veces entre radiólogos y clínicos desde el punto de vista sintomático las embarazadas tienen ellas ya muchos síntomas que pueden llegar a confundirnos con un trombombolismo pulmonar y también con una trombosis menosa profunda y que muchas veces son por condiciones totalmente benignas aunque es evidente que si tenemos una sospecha de enfermedad trombólica menosa en una gestante pues nuestro umbral para hacer estudios pues tiene que ser bajo por lo que significa sobre todo en este tipo de población con riesgos de anticoagulación riesgos para el feto y no se nos puede pasar por otro lado por otro lado un diagnóstico por alto porque aún continúa siendo en el mundo occidental una de las principales causas de mortalidad de gestantes entonces ¿qué tenemos que hacer? pruebas de imagen tenemos que hacerle algunas otras pruebas aquí es donde tenemos la discusión un poco unas pruebas de imagen que hay muchos estudios respecto a la exposición y está claro que hacer escáneres tags en los distintos trimestres respecto a radiación respecto a los efectos inmediatos sobre el feto no hay ninguna contraindicación no aumenta ni las muertes ni las malformaciones ni afecta el desarrollo mental de los fetos si acaso los que ponen algunas advertencias sobre el TAC sobre la exposición que tiene materna básicamente ya hemos hablado antes pues de los riesgos de carcinogénesis a la larga sobre todo sobre la mama de la madre a la larga al cabo de años básicamente en aquellas que tienen predisposición genética los contrastes bueno no son un principio el contraste no tendría que haber mucho problema si es necesario no pasan al feto el gadolinio en principio sería una categoría C durante el embarazo aunque porque es teratogénico en animales aunque no se haya observado en humanos ¿no? ¿qué dicen las distintas sociedades? pues depende la mayoría lo que dicen es o realizar o bien una gamografía o bien un TAC recordemos aquí que de hecho la gamografía la exposición para el feto de radiación es mayor que con el TAC aunque para la madre es menor que sería la ventaja de la gamografía solo la sociedad solo la sociedad americana de hematología se inclina por la gamografía en primer lugar el resto de sociedades pues dicen que es indistinto básicamente podemos aplicar algunas reglas también para intentar evitar exploraciones reglas que combinan el dímero D que tiene un poco valor en la gestante en la cual la consumo está aún más elevado que en otros pacientes con algunos signos clínicos esto se creó la regla YEARS combinando estos signos clínicos con el dímero D y que nos decía un poco este estudio que había que hacer según la combinación las distintas combinaciones eso se aplicó en ese estudio de Artemis a gestantes este algoritmo y se vio que evitaba un número elevado de pruebas por imagen con seguridad o sea aplicando solo este algoritmo combinando variables clínicas con el dímero D pero recordemos que a pesar de ello pues hay muchas gestantes que acabarán necesitando probablemente un TAC por tanto no todas tenemos que hacer pruebas de imagen tenemos que hacer a todas los algoritmos el dímero D y los algoritmos clínicos con lo cual esto nos provocará que solo algunas tengamos que hacer pruebas de imagen los filtros de Benacaba bueno hay algunas las sociedades lo que nos dicen es de que hay que considerar filtros de Benacaba en los TEPs y trombosis menos profundas en los cuales hay una contraindicación para la anticoagulación aquellos que están anticoagulados en fase aguda y que sufren una hemorragia habría que valorar poner un filtro de Benacaba y en terapia intervencionista algunos de los pacientes si tratamos con esta técnica de tratamiento tenemos que valorar también implantar un filtro ahora lo veremos lo que está claro que no hay que implantar los filtros cuando hay una recurrencia en un paciente que está anticoagulado pero ya lleva tiempo anticoagulado sabemos que los pacientes estarán 3 o 6 meses anticoagulados entonces no estaría indicado implantar un filtro lo que hay que hacer es aumentar las dosis de anticoagulación evidentemente no hay que implantarlos de forma rutinaria no había que implantarlo de rutina en traumáticos que algunos protocolos hace unos años pues habían dicho de implantarlos en traumáticos con alto riesgo trombótico y tampoco en cirugía mayor en los casos en que hacemos trombolisis sí que parece que estaría indicado vemos aquí que el número necesario para tratar sería bajo estaría indicado implantar un filtro de Benacaba porque disminuía la mortalidad de los pacientes sometidos a trombolisis la verdad es que en la práctica clínica en trombolisis intervencionistas sí que acostumbra hacerse en trombolisis sistémicas no acostumbra implantarse un filtro de Benacaba también hay otros estudios a este meta análisis del año 2018 en el cual realmente tampoco acaban viendo la ventaja de implantar filtros de Benacaba en pacientes con trombolisis dirigida vemos que tiene pocas ventajas y algunos inconvenientes por tanto sigue un poco la controversia si implantar o no estos filtros de Benacaba las sociedades lo que dicen es que no hay cuando se implanta un filtro que a veces esto tenemos dudas los críticos no hay ninguna recomendación en si hay que anticoagular o no pero normalmente nosotros a la que podemos anticoagular los pacientes que llevan un filtro si se puede los temporales hay que intentar retirarlos los permanentes pues no se pueden retirar no hay que intentar retirarlos porque no están preparados para eso en la retirada pues hay que sospesar en ese momento el riesgo-beneficio y tiene que estar programada ya para ir acabando el síndrome post-trombótico que tiene unos efectos a veces devastadores para los pacientes a largo término de post-trombótico después de una trombosis menos aprofunda tampoco está muy claro cuáles serían las indicaciones de tratamiento intervencionista no hay estudios amplios no hay evidencia la doctora Paul pues ya comentó que lo que sí que es importante es la motivación que tenga el equipo de radiología intentar hacer las cosas de forma estructural y recoger los resultados porque no hay mucha cosa más que estudios observacionales hay diversas técnicas para hacer tratamientos endovasculares en el síndrome post-trombótico y hay sus justificaciones pero también hay ventajas del standard of care versus la intervención y ya para acabar la hipertensión arterial pulmonar crónica es otro tema pues que también es importante también compete la relación entre los clínicos y los radiólogos ¿por qué? pues porque no hay que hacer un cribaje sistemático eso es un tema más de los clínicos pero es que cuando tenemos las sospechas pues hay varias técnicas que nos ayudarán una técnica rápida de cribaje es la gamografía pulmonar y el ecocardiograma evidentemente y el angiotar lo que servirá es para confirmar y evaluar la presencia de material atoromólico y su extensión no está hoy en día recomendada la angioresonancia y yo ya no os quería decir nada más ya ha sido un poco un poco largo mucha información pero creo que yo quería tocar un poco los distintos puntos que bueno en los cuales podemos tener alguna relación con vosotros los radiólogos ¿no? y que a veces son un poco controvertidos muchas gracias Toni muchas gracias Toni por tu presentación hay varias preguntas del doctor Pedraza la primera pregunta que en tu experiencia ¿cómo es de útil y factible la realización de informes estructurados para el TEP y la TOVP? sí vamos a ver por un lado por la TOVP yo creo que hacer un informe más estructurado sobre todo a nivel anatómico lo que hemos dicho antes después a veces es muy difícil distinguir hay signos ecográficos para intentar distinguir si una trombosis es antigua o es aguda eso lo sabemos si el vaso es más filiforme si hay muchas colaterales eso indica que será más crónico si en cambio el diámetro está aumentado pues parece que es un trompo agudo pero quizás que algunas veces se ha hecho un informe estructurado con un mapa anatómico para ver dónde se ha localizado la trombosis podría ayudar después para distinguir síndrome posttrombótico el informe estructurado que se hace el trombomodismo pulmonar porque últimamente vosotros los compañeros de nuestro hospital estáis haciendo a nosotros como clínicos de entrada lo vemos raro pero sea porque no estamos acostumbrados quizás está muy bien en todo el desarrollo quizás encontramos a faltar quizás un poco más el informe un poco de campo memo un campo de texto pues un poco explicativo aunque bueno yo entiendo que hacer el informe estructurado primero sirve para objetivar y recoger datos de forma más objetiva y para vosotros también es más rápido nosotros hace poco tiempo también que lo usáis y nos hace un poco de daño a la vista cuando lo vemos esto que es pero bueno que el diagnóstico está ahí igual bueno cuando hay hallazgos adicionales sí que en principio se ponen las notas pero sí que es verdad que no es el informe tipo que estáis acostumbrados bueno nosotros también nos tenemos que acostumbrar a hacerlo o sea que también es novedad otra pregunta del doctor Pedraza es en relación a los algoritmos de inteligencia artificial que se están utilizando para manejar ciertos problemas clínicos y pregunta si en tu opinión sería útil y factible la aplicación de estos algoritmos en el manejo de los pacientes con TEPI y TVP sí yo sabía que Salva me haría esta pregunta porque no sé si un vuestro aquí asistido siempre pregunta bastante por inteligencia artificial y lo estuve realmente lo estuve revisando y la verdad es que hay muy poca o casi nada escrito sobre un tema que parecería lógico que la inteligencia artificial puede ayudar mucho porque si hay unos signos objetivos podemos hacer unas clasificaciones con unos scores etcétera pues tendríamos que poder educar a las máquinas para que esto ya lo hagan de entrada yo creo que tenía que tener su papel lo que pasa es que realmente he visto no sé si Salva habrá visto más cosas pero he visto muy poco casi nada escrito respecto a esto gracias luego pregunta también Salva en relación a la escala de Wells y hace dos preguntas que son bueno es un poco la misma que es pregunta si en tu experiencia si sería útil que todas las peticiones de angiotac para el TEP se comente que la escala de Wells es mayor de 5 y en las de TVP mayor de 3 vamos a ver yo creo que lo que sería importante luego hay que ver la escala de Wells como se usa en urgencias lo que sí que sería importante es de que si una sospecha tanto de trombosis venosa profunda la sospecha clínica por la escala de Wells o la sospecha clínica por Gestalt es un adjunto es alguien experto si la probabilidad es baja o intermedia en la clasificación de 3 estadios hay que decirle al clínico si ha pedido el dinero si es baja o intermedia y el dinero es negativo pues en principio no hay que hacer una exploración de imagen a menos que sea un caso individual por otro motivo o se puede discutir con el radiólogo ahora bien por el otro extremo lo que no tenemos que hacer es cuando pedimos una prueba un ecodopler o un TAC le digo bueno el dinero de cómo era no no tenemos que preguntar la probabilidad clínica cómo era no el dinero de cómo era es positivo o no perdona porque si tienes una alta probabilidad clínica y el dinero de ese negativo es igual tienes que hacer la prueba de imagen igual aunque sea el dinero de negativo o sea que lo manda un poco es la probabilidad clínica y si os fijáis en el fondo los scores de Wells claro barren mucho para casa porque lo que quieren es que no se escapen casos o sea quiere eliminar casos que está muy claro que no lo son casi casi aunque la doble combinación de dimerode y escala de Wells evitan tienen que evitar muchas exploraciones ¿vale? por tanto primero si es alta tenemos que hacer la imagen es igual no le preguntéis por el dimerode si es bajo ya le has hecho un dimerode si es bajo o intermedio ¿sí? perfecto bueno la teoría está muy bien la práctica nos encontramos luego con muchas otras cosas yo creo que ahora estamos en la época COVID si sale la pregunta antes lo comentábamos ¿no? ¿qué pasa? que el dimerode se ha estado usando durante la pandemia se está usando no se está usando se está usando porque estamos en plena pandemia un poco como marcador pronóstico y por otras utilidades que podemos hablar aquí también respecto a enfermedad bombólica menos sapeo como marcador pronóstico también ¿no? con lo cual en los preconfigurados de nuestro hospital y de muchos hospitales creo yo está el dimerode y claro ahora se hace dimerode a todo paciente que entra por la puerta el problema es de que claro salen muchos dimerodes positivos es que un dimerode positivo no es indicación de descartar enfermedad bombólica venosa o sea el dimerode positivo no tiene esa indicación tenemos que volver un poco a lo que decíamos antes si tú sospechas una enfermedad bombólica venosa primero tienes que mirar qué problema la clínica tiene claro si te viene con fiebre alta tos y tiene infiltrados periféricos en la para mucho que esté hipoxémico pues que tiene neumonía por covid en ese momento al menos todo eso tiene por un motivo y tiene un dimerode positivo o sea bueno pues ya no toca no toca sí a continuación a continuación el doctor Diego Preciado pregunta si es interesante realizar presiones de la arteria pulmonar pre y post tropectomía si sería interesante supongo los precibetos intervencionistas que realizan ellos sí teóricamente teóricamente sí seguro que estos saben más ellos pero más o sea el resultado también hay algunos estudios igual Diego incluso lo sabe mejor que yo pero hay algunos estudios que dicen que la comparación de las presiones no tiene que ser el objetivo pero es un objetivo indirecto es un dato indirecto que nos puede ayudar el objetivo es clínico o sea si después de la trombectomía mejora la tensión arterial del paciente la saturación de oxígeno pero evidentemente esto pues muchas veces eso se corresponde a una disminución de la presión arterial pulmonar pero no necesariamente siempre pensemos que en las técnicas intervencionistas uno de los peligros que hay que se habla es de se rompen los trombos y luego hay microtrombosis periféricas que son difíciles de detectar y a lo mejor baja un poco la presión pero funcionalmente el paciente lo mejora porque hay mucha microtrombosis periférica por tanto como dato subrogado yo creo que es interesante y también si se va recogiendo también permitirá saber qué valor tiene a la larga pero el objetivo principal es clínico Vale ya casi es la hora pero yo quería hacer un par de comentarios o preguntas uno es si nosotros podemos ayudar en la urgencia por ejemplo los steps que diagnosticamos porque muchas veces nos preguntan si es masivo si es masivo que he visto que estos son criterios clínicos fundamentalmente entonces para los residentes no sé si crees que podríamos ayudar de alguna manera porque la carga trombótica nosotros podemos decir si es alta o baja en función si vemos mucho o poco TEP si es segmentario o no si es en arterias pulmones principales pero no siempre la carga trombótica se relaciona con la clínica no sé si si nosotros podríamos decir algo o no tenemos que decir nada más cuando nos preguntan vaya en este campo hay un poco de confusión a veces porque se hace una una similitud entre lo que es la carga trombótica radiológica y lo que es clínicamente masivo como tú bien dices y hemos expuesto el criterio es clínico y por datos hemodinámicos del paciente que muchas veces el paciente que está clínicamente inestable se corresponde con una alta carga trombótica radiológica pero no al revés porque estamos hartos de ver pacientes que tienen trombos en silla de montar en la en la bifurcación de la arteria pulmonar que tienen además trombos periféricos y están a 120 de 60 vienen caminando sí entonces yo creo que tiene seguro que es útil porque todos los datos que nos aportan información son útiles el problema es cómo se interpreta esa esa información porque a veces eso también ha llevado que pacientes con alta carga trombótica radiológica pero que clínicamente están estables pero se les ha hecho trombosis o se ha propuesto hacer trombosis debido a la alta carga trombótica radiológica entonces claro si nos lo comentan a nosotros pues nosotros decimos oye no qué tensión tiene el paciente cómo está saturación de oxígeno etcétera pero bueno su utilidad seguro que tiene de hecho es una de las ventajas teóricas de el TAC darnos la carga trombótica el problema es que eso puede llevar a confusión a los médicos que no están acostumbrados a manejar esta patología perfecto gracias y luego otro comentario sobre el control los TACs de control que a veces nos encontramos después del tratamiento de los TEP sobre todo en qué casos se hacen esto sería igual aplicable el TAC de control como el ecodopler de control de las trombosis el TAC de control del TEP estará indicado al cabo de normalmente es a partir de los 6 meses si tú crees y tienes algún dato clínico y después con cardiográficos o gamagráficos que sugieren que el paciente está desarrollando una hipertensión arterial pulmonar pulmonar si el paciente ha evolucionado bien que son la mayoría de pacientes hacer un TAC de control solo para ver cómo está el trombón no tiene ninguna indicación pero ninguna en absoluto otra cosa es que en el primer TAC se localizase un nódulo que bueno que tendría que controlar esto es obvio la trombosis menos aprofunda hay varias escuelas por ejemplo los cirujanos vasculares sí que usan mucho los ecos de control porque en algunos algoritmos algunos estudios dicen que la trombosis residual podría ayudar a decidir si tienes que alargar más o menos el tratamiento anticoagulante pero la mayoría de guías clínicas que usamos los clínicos internistas neumólogos etcétera no indican la repetición de ecodopler a la larga pues al menos lo mismo que con el pulmón si tienes un gran síndrome postrombótico y piensas que quizás tienes que hacer algo de intervención entonces es un caso individual perfecto perfecto muchas gracias a Toni no hay más preguntas de momento o sea que doy la palabra a Otto Pedraza para que haga las conclusiones y perfecto noemi ¿me escuchas bien? ¿me escuchas? sí ¿me escucháis? sí, sí salva bien noemi muchas gracias por tu magnífica moderación y bueno magistral Toni tu presentación yo creo que has dado para intentar resumir mucho porque has dado mucho contenido nos has hablado muy bien de que la pregunta clave era a ver ¿cuál es la probabilidad clínica de T y has dicho que en función de eso podemos utilizar la escala Wells el DIMER o D ya has dicho que está pasado de moda pero has dicho probabilidad clínica alta o no alta después has comentado la valoración de las técnicas y has dicho pues sobre todo hombre el angiotac el T hombre sobre todo el ecodop la TBP lo has explicado el resto también después nos has hablado de ciertas escalas clínicas de severidad ¿no? con Noemí has comentado también si en el informe tenemos que decir la severidad o no y has dicho pros y contras has hablado de la escala PESI de la escala GEAS pero sobre todo estás centrado en el tratamiento y en el tratamiento parte de has remarcado mucho el tratamiento intervencionista has hablado de la situación en la embarazada el síndrome post-trombótico la hipertensión pulmonar por lo tanto yo creo que la verdad es que has dado una visión de lujo completamente del TEP y del TBP yo creo que tu sesión la vamos a volver a mirar y mirar y mirar porque la verdad es que nos viene muy bien no sé si tienes Tony algún comentario final a la audiencia que comentar que decir no vamos a ver lo del tímido de pasada moda que es decir no el tímido de sino la discusión sobre la utilidad del tímido de que son los que nos dedicamos a esto lo tenemos clarísimo el problema es que muchos compañeros en urgencias o en la planta también pues eso no lo tienen tan claro no yo lo único como resumen final es que evidentemente he tocado muchos temas de la enfermedad trombólica venosa y en todos estos temas tenemos que relacionarnos radiólogos y clínicos quiero decir que es en esta patología es fundamental nuestra relación y creo que en nuestro centro y en la mayoría de centros supongo pues esta relación es buena y fructífera gracias perfecto pues muchas gracias Tony de cara a la audiencia solo recordarles que mañana tenemos al doctor Carlos Pérez del hospital de San Carlos de Madrid que nos hablará del valor de la trombetomía mecánica las oclusiones de tamaño medio y también decir que el Haid Landa el de nuestro servicio en el doctor Trueta pues el jueves hablará de la farmacia celula de Olén que se relaciona mucho con lo que Tony Castro el doctor Castro nos ha hablado hoy muchas gracias a todos están todos invitados que tengan un buen día nos vemos mañana gracias a todos que vaya bien mañana adiós